Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje del Kun Agüero por el Barcelona. Estoy viendo varios comentarios de algunos culés que están diciendo por ahí que el fichaje de Agüero por el Barça no es un acierto y que es un gran error. Primero hay que saber que Agüero, antes de fichar por el Barcelona, tenía una oferta sobre la mesa de la Juventus que le iban a pagar 10 millones de euros al año durante tres temporadas. Es decir, que Agüero no ha hecho lo que hizo el Vignaldum, que ya sabemos la historia de Vignaldum, tenía todo atado, casi todo firmado con el Barcelona, una llamada a última hora del jeque ofreciéndole más dinero, pues se fue corriendo como un mercenario y nos dejó tirados. Pues Agüero tenía una oferta que casi le doblaba la oferta del Barcelona con un contrato de tres años. Es decir, que Agüero, con el hecho de no hacer como Vignaldum, que nos dejó tirados y se fue corriendo firmando por el PSG, que le ofreció más dinero, solamente con esta actitud de Agüero merece un gran respeto. Y aparte también hay que saber que Agüero es el mejor delantero de la historia del Manchester City y el mejor delantero extranjero de la historia de la Premier League. Antes de criticar a Agüero, primero hay que darle la oportunidad de verle en el campo y luego podemos criticar, si queremos. Faltaría más. Aquí todo el mundo puede criticar, pero no creo que sea justo criticar a Agüero en estos momentos y más con la actitud que ha tenido el crack argentino con nuestro Barça. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Joan Laporta ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de otro delantero. Ya es oficial. Es uno de los mejores delanteros de Europa sin duda. Se trata de nada más y nada menos que del delantero holandés de tan solo 27 años de edad. Memphis Depay. Memphis Depay va a firmar para las próximas cuatro temporadas con el Barcelona, cobrando aproximadamente unos 6 millones limpios por temporada. Lo mismo más o menos lo que está cobrando el Kun Agüero. Y va a ser presentado con total seguridad la próxima semana. Me parece un fichaje brutal. Hay que ver, porque yo estoy seguro que también estoy viendo algunas críticas por ahí de que Memphis Depay no está a nivel y tal. Hay que ver solamente algunos vídeos de cómo juega Memphis Depay. Es un auténtico talento, un auténtico crack. Y simplemente si mantiene la regularidad, sin lugar a dudas, va a ser un fichajazo brutal para nuestro Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.